Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Mari Coronel y sean todos bienvenidos al programa El Líder Deportivo, el espacio del Instituto Distrital de Deportes y Recreación de Cartagena, IDER, donde te mantendremos al tanto con la más completa información en deporte, recreación y actividad física de nuestra ciudad. El Líder Deportivo Iniciamos esta emisión de Líder Deportivo con múltiples noticias positivas de parte del Instituto Distrital de Deportes y Recreación de Cartagena, IDER, en beneficio al deporte, la recreación y a toda la comunidad cartagenera. Y avanza la intervención del estadio de fútbol Jaime Morón León de nuestra ciudad y con ello el mantenimiento de su césped natural. Estas obras que se llevarán a cabo por parte de la programación de las sanciones del distrito hasta por 50 días tendrán en óptimas condiciones para este segundo semestre del año nuevamente el torneo profesional de fútbol colombiano donde juega nuestro equipo de casa Real Cartagena. Desde el viernes 10 de junio el IDER comenzó la intervención del césped del estadio de fútbol Jaime Morón que se podrá extender hasta por 50 días y que permitirá seguir contando con un engramado al nivel de los mejores estadios del país. Estas obras hacen parte del cronograma de acciones para el mantenimiento de los escenarios deportivos del distrito y son ejecutadas por cuadrillas de operarios debidamente capacitados. Nos encontramos en nuestro estadio Jaime Morón desarrollando nuestro plan de mantenimiento y conservación del césped natural. En esta oportunidad y aprovechando el receso del campeonato profesional del AB estamos realizando procesos de fumigación, corte, desmalezación y siembra de grama nueva para tener nuestro estadio listo para el inicio del campeonato del segundo semestre de nuestro Real Cartagena. De esta forma, desde el área de infraestructura impactamos nuestros escenarios deportivos y contribuimos para que Cartagena sea un destino deportivo. Los trabajos iniciales consistieron en la fumigación de las áreas de media luna con productos fitosanitarios que generan la quema de la parte superior del césped y su posterior retiro y nivelación con máquina podadora. Se continuará con erradicación de maleza mediante método manual, corte profundo y siembra de nueva grama. Durante la primera fase de intervención, el color del césped cambia a una tonalidad café, pero este reverdecerá con la dinámica natural y los riegues asistidos. El tiempo previsto de intervención coincide con el receso del primer torneo de la Liga de Ascenso de Fútbol Colombiano, lo que permitirá que cuando retornen los encuentros, el gramado esté nuevamente en su esplendor. Con actividad física y mucha música, el pasado 16 de junio se llegó a cabo en el Estadio de Fútbol del Barrio San Fernando el evento de concentración en conmemoración al cumpleaños de Cartagena, donde participaron 420 personas de las tres localidades de nuestra ciudad y disfrutaron de los diversos ritmos musicales de nuestra heroica. Alrededor de 420 personas participaron en el evento de concentración por motivo del cumpleaños de Cartagena que realizó el líder en el Estadio de Fútbol de San Fernando. Los 14 puntos de actividad física de la localidad 3 le siguieron el paso a los profesores de actividad física que dirigieron la superclase que hizo un recorrido musical por los ritmos cartageneros. La verdad que a mí me gusta mucho la actividad y invito a los jóvenes y a los compañeros del Barrio de Socorro y de Parque Heredia porque esto es una actividad que es buena, saludable para el cuerpo humano en la cual yo tengo ya una experiencia de 25 años, está haciendo ejercicio y tengo una edad que más o menos en la cual yo me mantengo físicamente bien, tengo 50 años y la verdad que me he sentido muy bien con esta actividad. El evento de concentración de hoy se llama Cartagena se mueve en tu localidad 3. ¿En qué consiste? Darle ese empuje a toda la ciudadanía de Cartagena que se active, que le diga sí a la actividad física. ¿Cuáles fueron los colores? Lo de nuestra bella bandera, verde, amarillo, rojo, blanco. Ellos se motivaron, llegaron cada uno vistificados con un color de la bandera y estamos aquí disfrutando de esta mega clase que tuvo, gimnasia aeróbica, tuvo una modalidad de estilo aeróbico y sobre todo la rumba cartagenera, rumba costeña, lo que nos gusta aquí en la costa. El evento de concentración masiva localidad 3 ha sido el mejor que hemos presentado en esta localidad. Los motivos que la gente se active, que tengan una razón de lo que significa tener una vida saludable activa. El líder agradece a los puntos de actividad física que además de activarse por su salud, también participaron de una jornada de integración y mucha alegría. Los invito a todos a que no le digan no a la actividad física, dile sí a la actividad física y busca tu punto de madrugada de la salud o de noche saludable en tu localidad que sí lo hay. Vamos, activate por tu salud. Alrededor de 50 niños disfrutaron de una entretenida película en el Coliseo Chico de Hierro donde reflexionaron sobre la gestión de las emociones. En el marco de la estrategia Escuela para Niños estuvieron también dirigidos por el equipo psicosocial de Líder. La Escuela para Niños reunió a casi 50 niños de los núcleos de la localidad histórica y del Caribe Norte para verse una entretenida película en el Coliseo Chico de Hierro, llamada Intensamente, y reflexionar acerca de la gestión de las emociones. Nosotros manejamos diferentes tipos de actividades con los niños y las niñas que hacen parte de la escuela. Esto con el objeto de que el desarrollo de ellos se pueda manejar de una forma integral, de una forma completa. Uno de esos aspectos que nosotros trabajamos tiene que ver con la educación emocional, con todo lo que tiene que ver con su educación y formación psicológica, ya que es un aspecto supremamente importante dentro de su desarrollo deportivo como tal. Por eso nacen las escuelas para niños, a través de las cuales nosotros manejamos diferentes temáticas con el fin de que los niños puedan gestionar a partir de las temáticas con las cuales nosotros trabajamos sus emociones, pero también trabajamos con ellos algunos aspectos que tienen que ver con comportamientos. Con esta estrategia el equipo psicosocial de Líder busca que los niños de iniciación y formación de nuestra escuela de Líder aprendan valores y habilidades para la vida de una forma diferente y divertida. Bueno, personalmente con mi hijo él es feliz y contento cada vez que lidera su actividad. Y él se emociona desde que le dicen, desde que está en el grupo, él se emociona. Y mami, acuérdate que a tal hora tenemos que ir, tenemos que estar ya presentes, porque el líder es mi profe Ángelo y él es súper contento. Es verdad, yo sí, yo soy el niño más afortunado de tener este equipo, yo siempre he soñado de jugar fútbol y eso me impida, eso me impida jugar fútbol. Por eso que yo jugo a fútbol y que yo sea un futbolista como Maradona y yo soy el Messi. Bueno, ya sabes, él es feliz cada vez que lidera este tipo de eventos. El pasado 6 de junio se vio la primera versión del Skate Camp, dirigido por la excampeona mundial de patinaje Chechi Baena, donde albergó alrededor de 80 patinadores de las diferentes comunidades recreativas. En este evento se llevó a cabo lo que fueron las charlas sobre nutrición, estiramiento y ruta en patines, desarrollándose así cada vez más para convertir a Cartagena en tierra de campeones. Este evento fue apoyado por el IDER y por múltiples empresas privadas. Bueno, el Skate Camp nace como una propuesta de crear una experiencia para los patinadores, donde podamos brindarles diferentes herramientas, tips y recomendaciones para mejorar su desempeño sobre ruedas. El Skate Camp está pensado para patinadores recreativos, para patinadores niños que apenas están en su proceso de formación y para los patinadores también de alto rendimiento, que quieran aprender recomendaciones, aprender trucos y aprender a mejorar sin duda alguna su nivel en los patines. Entonces la idea es crearle unas jornadas integrales de entrenamiento donde no solo se entre en el físico, sino también la mente y el espíritu. 24 Skate Camp, Rolling Cartagena, SC, otro de las comunidades de patinaje recreativo han ido creciendo y yo creo que era la posibilidad de brindarles a esas personas que han tomado el patinaje como actividad física y ejercicio la oportunidad de tener esta primera experiencia. Y nos encontramos con el administrador de este escenario deportivo en la cancha múltiple Olaya Herrera, sector central, Beder Chalave. Beder, ¿qué tal? Bienvenido a este programa de Líder Deportivo donde toda la audiencia de Cartagena y todos estos grandes dirigentes del deporte cada vez más se encuentran complacidos con las últimas tendencias en cuanto a la renovación de escenarios deportivos de Cartagena se refiere. Muchas gracias Mari, muy bien. Sí, mi nombre es Beder Chalave, administrador de escenarios deportivos de la localidad 2. En este momento nos encontramos en Olaya, sector central. Pues la comunidad está muy emocionada y muy contenta ya que se encuentra con un escenario totalmente nuevo para el disfrute de ellos. Nosotros en el día a día lo primero que hacemos es hacer un recorrido para mirar las condiciones en las cuales se encuentra el escenario deportivo y después nos encarguemos del aseo general, ya sea en la cancha y en las graderías. La comunidad también está muy emocionada por el escenario ya que cumple con todas las condiciones para el disfrute de ellos. A la comunidad le pido que por favor se apropien del escenario para que lo cuiden, ya para el disfrute de los niños y la comunidad en general. Así es Beder, bueno, directamente la directora de LIDER Viviana Londoño Moreno que en cuanto a la apuesta de este escenario deportivo, ¿cómo se ha mostrado la comunidad por parte de esta dirigencia que ha traído una nueva cancha a este lugar y este sector de Cartagena? Pues la comunidad se encuentra muy feliz y muy emocionada ya que se encuentra con un escenario totalmente nuevo el cual cumple con todas las condiciones para el disfrute de ellos. Y de parte del distrito de Cartagena y todas las comunidades saben de que pueden contar con una cancha múltiple donde se puede practicar basquetbol, fútbol, también voleibol. Todavía no ha sido entregada la cancha a Beder pero sabemos de que para eso vamos y a eso le estamos apostando. Sí, muy pronto ya la comunidad podrá disfrutar en general del escenario como tú lo mencionaste anteriormente. Así es. Bueno, allí tuvimos a Beder Chalave para el líder deportivo el espacio del Instituto Distrital de Deportes y Recreación de Cartagena, IDER. El equipo humano del IDER participa en la realización de la Feria de Valores asociado al modelo integrado de planeación y gestión en el Código de Integridad donde se contemplan cinco valores como la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la justicia y la diligencia. Desde el Instituto transformamos a Cartagena en ética y valores. Desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre el área de talento humano del IDER está realizando la estrategia denominada Feria de Valores cuyo objetivo consiste en promover entre los contratistas y funcionarios los cinco valores contemplados en el Código de Integridad del Instituto. La Feria de los Valores la iniciamos con un evento que llevamos a cabo el 25 de mayo que denominamos el Agua de Valores. Iniciamos con el valor de la honestidad, seguidamente vamos a adelantar el valor de la responsabilidad hasta cubrir a través de distintas actividades en estos cinco meses el abordaje de cada uno de estos valores. El propósito es permitir que servidores públicos y contratistas que prestamos servicios en el Instituto pues podamos precisamente en nuestra cotidianidad ejercitarnos en la práctica de los valores. Los valores así como los principios dentro de la función pública precisamente son un soporte esencial y fundamental en aras del cumplimiento de los propósitos organizacionales. De suerte entonces pues que a través de la implementación y desarrollo del Código de Integridad con sus valores aspiramos a garantizar que la entidad cumpla de mejor forma sus propósitos institucionales. Cada área trabaja un valor por mes y entre compañeros de trabajo crean estrategias y actividades para impulsar estos valores dentro de los servidores públicos y colaboradores de LIDER. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión de LIDER Deportivo. Desde la cancha múltiple Olay Herrera, sector central y sus alrededores nos despedimos con un mensaje para todos los cartageneros y es que sigamos erradicando el maltrato infantil. Nuestros niños y niñas merecen vivir su infancia con mucho deporte y recreación. Y ya saben, la invitación es para el próximo miércoles a través del canal Cartagena y el LIDER Deportivo. No te olvides permanecer conectado a través de la www.ider.gov.co y de nuestras plataformas institucionales. Cartagena y el LIDER Deportivo